Probablemente has escuchado eso, que el ser humano es un animal de costumbres, y la verdad es que funcionamos de esa manera. Una de las razones es porque nos permite sobrevivir, es una forma de ahorrar tiempo y recursos, energía para poder funcionar. Es el afortunadamente no tener que reinventarnos la rueda todos los días. Entonces, nos acostumbramos a cómo amarrarnos los zapatos y así vamos a tender a hacerlo sin notar, ya se da automáticamente. Entonces, eso tiene unas características muy funcionales, muy beneficiosas para nosotros, pero a la vez, cuando la costumbre es limitante y no nos damos cuenta que así es que estamos accionando en el mundo, así que estamos entrando, esa es la forma en la que pensamos y la base sobre la cual tomamos decisiones y no nos damos cuenta, pues imagínate, andamos a la deriva, constantemente generando decisiones y por ende acciones limitantes. Entonces, uno de los temas, y no me acuerdo qué filósofo decía, que una vida que no era evaluada no valía la pena, y yo creo que antes de entrar en análisis y sobre análisis acerca de nosotros mismos, es importante, es valioso chequear nuestro modo de operación. Es decir, ¿qué se ha convertido como en esa configuración base de nosotros mismos? Cuando nos damos cuenta, hay muchas de las cosas a nuestro alrededor que tienen esa configuración base, esos default settings, como se dice en inglés, esos ajustes ya por defecto. Yo me daba cuenta el otro día, yo uso un iPhone, tengo un iPhone y me encanta, he sido fan de iPhone porque parecen súper sencillos, yo no sé si era la mejor tecnología o no, pero me parecen confiables, sencillos y demás. Pero hay un temita con el iPhone que me molesta a veces, especialmente cuando tengo la batería baja, y es que cuando estoy fuera de casa y voy a mirar algo, me pregunta, ¿qué red, qué Wi-Fi quiero conectarme? Y yo sé que tener encendido el Wi-Fi consume mucha batería. Entonces digo, ay, pero si yo lo había desconectado, si yo ya había apagado eso, ¿por qué vuelve automáticamente y se inicia? Pareciera que fuera su configuración por defecto es encender el Wi-Fi, especialmente cuando hay, o me imagino, cuando hay redes cerca, se enciende el Wi-Fi así, por defecto. No me lo pregunta, lo hace automáticamente. Entonces digo, es más inconveniente para mí porque no tiendo a pegarme a redes que no sean las de la casa, desde donde trabajo. Y sí, me quita la batería. Entonces me quedo pensando, ¿cuántas de esas cosas nos suceden con nosotros que ciertas formas de pensar, por ejemplo, se disparan, si nosotros darnos cuenta, y asumimos que así es la vida? Entonces cuando tenemos modos de operación ante la vida de sentirnos víctimas, modos de operación de escasez, modos de operación de miedo, de ansiedad, modos de operación de agresividad, de no me voy a dejar, ¿no? Entonces, qué bueno que ante eso podamos acordarnos, ah, ok, acá hay varias cosas en juego. Primero, cuando estas cosas están ocurriendo, no es que haya algo malo en ti, es que te has acostumbrado a reaccionar de esa manera. Mira, eso no te define y no va a determinar, como no determina lo que eres, no va a determinar de aquí en adelante tu futuro. Es bueno, ah, mira, estoy notando que tengo esta costumbre. Ah, ok, eso es todo lo que está pasando. Bajo el entendimiento del coaching de transformación en las cosas más poderosas, es que nos damos cuenta que esos modos de operación simplemente son el resultado de premisas, de ideas, de ideas como fundamentales, esenciales, que se han dado como verdades, que las hemos visto como ciertas en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, si durante nuestro crecimiento, cuando estábamos entrenándonos en la vida, aprendimos que el universo de la vida es escasa, los recursos son escasos, tenemos que estar siempre mirando a ver cómo sobrevivimos. La abundancia es solo para unos pocos, o sea, la abundancia es mala, la riqueza es mala. Entonces, cuando todo eso nos llegó y se vio como verdad, sin que nosotros voluntariamente lo hubiésemos siquiera aceptado, asume como verdad, pues empezamos todo un modo de operación que es congruente con ello. Pero lo único que está ocurriendo es precisamente eso, es una costumbre. Uno de los grandes regalos que nos trae el coaching de transformaciones, primero no ver eso como algo que nos define, no verlo como algo malo en ti, es verlo por lo que es, una costumbre, un modo de operación, que lo único que se necesita es entender para que se disuelva el efecto que tiene sobre nosotros. Y el gran regalo es poder chequear ese despertar de, wow, mira, esta es la forma en la que yo me he acostumbrado a operar en la vida. Oh, mira, no es que la vida sea escasa, no es que los recursos sean escasos, no es que el mundo esté en contra mío, no es que... No, no, es lo que yo he asumido es la verdad acerca de esto. Teniendo este tipo de exploraciones, esas verdades o supuestas verdades que antes regían nuestra forma de funcionar en el mundo, se empiezan a ver simplemente como ideas. Y gracias a esto se empieza a abrir el espacio para algo más. Ese es el gran poder, no de analizar nuestra vida como decía, sino poder despertar a qué es lo que realmente está pasando para disolver esos modos de operación. Es uno de los grandes regalos del coaching de transformación que puedes disfrutar en tu vida y además puedes compartir con otros en esa exploración de su potencial ilimitado, ¿de acuerdo? Entonces, me encantaría que me des tus comentarios. ¿Esto está siendo útil? ¿Esto es útil? ¿Qué resuena de esto en ti? Y además, si lo encuentras útil, ojalá que lo puedas compartir con las personas que consideres se pueden beneficiar de esto. Nos encontramos muy pronto. Sigue muy pendiente de todo nuestro material. Gracias.